el autor en una sola imagen miles de palabras que puede decir el gobierno para avanzar a la limpieza del río creo que debemos de abarcar es una parte de arriba del camión para hacer en el fondo en la basura yo no sé qué cree usted pero yo si quiere buscan mi página de todas mis fotos es que estamos confundidos toda la gente está viendo esto como una cuestión de política mire compañera venimos a limpiar sigamos limpiando sigamos nosotros sí somos rojo y negro que alegre a ver a ver calma es que nosotros vamos a confiar a ver calma respiremos sigue limpiando estoy cansada nosotros estamos limpiando estamos limpiando se nota es que sabe que esperate sería bueno usted dice que está limpiando sería bueno verla usted limpiando porque la llevo aquí a ver a ver a ver a dónde está tu jefe no hay jefe no hay jefe no hay ningún jefe me mueve me mueve tienen a limpiar o hacer te vas a poner es que es que mire camine 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 bueno así nos trata verdad la gente que está de parte del gobierno verdad siga limpiando sería bueno la usted también siga limpiando a través de tu jefe que también limpi jefe fue el jefe fue el jefe la invitamos a nuestras reuniones verdad autoconvocada verdad ahí le mando un mensaje como se llama usted como se llama usted sigue limpiando porque se salieron somos libres no tenemos jefe somos libres somos libres somos libres que alegre sí que alegre que están aquí trabajando ahí está verdad pudimos ver la reacción de la señora que parece que está súper enojada verdad que viviéramos nosotros verdad que váyanse váyanse dice hija bueno ya vieron pues la chico nosotros nos vamos a ir este a otro lado verdad para ir avanzando no sólo quedarnos entancados en un solo lugar verdad quien es su jefe jefe dice la señora verdad váyanse donde su jefe o sea que significa que es eso que tienen jefe ellos verdad parece que ella es la jefe verdad porque la actitud con la que nos habló verdad entonces nos vamos para otro lado verdad a seguir continuando la propuesta de los muchachos verdad bueno dicen que vamos a buscar a nuestros jefes para que sepan pues esto fue autoconvocado como ustedes saben no hay nadie que que quiera créditos verdad esto es una iniciativa de estos muchachos de estos jóvenes que pueden ver aquí caminando verdad vamos a seguir realizando actividades verdad para generar un cambio vamos a seguir adelante y espero pues está bien que se una la gente verdad aunque sea con partidos y con banderas verdad aunque sea con eso pero pero bueno lo importante es seguir verdad hacer algo aportar algo verdad los muchachos no quieren confrontaciones se van para otra ubicación verdad y para avanzar más para hacer bueno aquí Karen nos está diciendo que evitemos verdad de hecho esa es la idea verdad no queremos ninguna confrontación ninguna rivalidad verdad pero lógicamente verdad ellos lo están haciendo de esa forma actividad y ustedes como lo han visto verdad todo lo que ha estado pasando últimamente que ellos hacen la contra la contrapropuesta verdad esto no es de hoy la represión ha estado ya hace mucho tiempo yo voy a las marchas feministas y siempre ponen a las mujeres frente a las mujeres ustedes lo han visto y esto es lo que quieren hacer confrontar al pueblo verdad diciendo que hay jefes diciendo que hay política y no se trata de eso bien también está en la sociedad que va a ir para el lado para ir a salir a la biblioteca y por ahí también se puede ir a limpiar porque ahí está suyo ¿ahí está bien? no sé tal vez alguien que no te raje bueno después vamos a seguir transmitiendo para que vean lo que está pasando bueno después vamos a seguir transmitiendo para que vean lo que estén